Hoy el Partido Popular, junto con Ciudadanos, ha conseguido que en lugar de estar preparando un pleno a una moción injusta, de la que siempre hemos sostenido con argumentos, que lo era, estemos hoy aquí, dando una rueda de prensa, explicando el por qué hay un auto donde su señoría argumenta que hay unas medidas cautelares por las cuales esa moción, ese pleno de debate de esa moción, ya no va a dar lugar. Por lo menos no va a dar lugar hoy, a las doce de la mañana. Por lo tanto, de los argumentos que grime el PSOE, el primero ya me deja a mí en fuera de juego respecto de lo que ayer se habló. Es decir, la moción puede seguir adelante, obviamente pueden recurrir, pero está claro que los tiempos y los plazos evidentemente cambian, como mínimo ya han cambiado, porque hoy tendríamos que estar votando esa moción y debatiéndola y eso ya no va a dar lugar. Por tanto, primera cuestión que quiero dejar absolutamente clara. La segunda es que desde el Partido Popular siempre, y hoy va a ser exactamente igual, mantendremos una posición de prudencia y de respeto absoluto, primero, a los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Linares, a todos los trabajadores públicos. Segundo, a la justicia. Lo dijimos la semana pasada, el viernes, en rueda de prensa. Me guste o no me guste, como Partido Popular, la decisión que tome su señoría la voy a acatar, la voy a respetar, porque el respeto a la justicia debe estar por encima de todo, como principio fundamental. Cuestión que tampoco ayer el Partido Socialista hizo y practicó. Y me voy a explicar con absoluta claridad. Resulta que ayer pudimos escuchar al Partido Socialista argumentar y deslizar cosas bastante peligrosas, que a mí me dejan bastante preocupado. De un partido al que tengo bastante experimentado, en gobierno, en oposición, y que evidentemente yo tengo y tenía, porque empiezan a caerse en los argumentos, por un partido respetuoso. Ayer se deslizó en rueda de prensa y se puso en cuestión con ese desliz una decisión judicial, si se había tomado o no con independencia, porque supuestamente una delegada de justicia había estado en la concentración del anterior martes, a las ocho de la tarde, en la puerta del ayuntamiento. Bueno, me vienen a mi mente las palabras de un miembro del Partido Socialista llamando a mis argumentos pipirranada mental, que parece ser que se convierte en empanada cuando lo hace el Partido Socialista. Y yo lo voy a decir con todo el respeto, porque no voy a entrar a calificar con palabras gruesas lo que sí fue una infame réplica a mi rueda de prensa, irrespetuosa total hacia este presidente. Yo quiero decir dos cosas. La primera, que ahora tienen que tener la gallardía de decirle a su señoría que parece ser que su señoría también tiene una empanada mental o una pipirranada mental, porque varios de los argumentos que el Partido Popular ha argumentado en el escrito su señoría han sido tenidos en cuenta para estas medidas cautelares. Por tanto, o lo tenía yo, o lo tiene su señoría o lo tienen ellos. Segunda, como decía antes, dejar claro que empanada o pipirranada es confundir una delegada de turismo con una delegada de justicia. La delegada, y no en calidad de delegada, sino en calidad de su cargo orgánico del Partido Ciudadanos, que estaba en la concentración, y lo puedo decir porque nosotros estábamos allí y la vimos, es la delegada de turismo. Por lo tanto, como diputado autonómico exijo al Partido Socialista que retire inmediatamente dichas palabras. Pero no lo digo yo. Ya se lo ha dicho, además, la propia delegada de justicia, quien ya ha salido públicamente a expresarle esta petición, puesto que no estuvo allí. Esto es lo que yo, para empezar, quería notificar. Segundo, este despropósito, este desaguisado que nos ha llevado a esta situación no lo ha orquestado el Partido Socialista de Linares. Es más que evidente, si ustedes ven la rueda de prensa de ayer, quedó especialmente patente. Esto tiene un arquitecto mayor, un ideólogo mayor, y es el señor Reyes. El desgaste y las explicaciones sobre este bochorno que ayer pudimos ver en rueda de prensa por el Partido Socialista las tiene que dar el señor Reyes. Es el verdadero responsable de la situación que hoy tenemos en la ciudad. Esgrimimos desde el Partido Popular en el minuto uno que no había razones reales de peso para llevar a cabo una moción de censura, más allá de las partidistas, de las personalistas y de las de intentar coger un sillón donde están en la oposición. Siempre hemos reclamado que son las Jumnas, el año que viene, en el 2023, quienes debían poner a cada partido en su lugar, gobierno u oposición. Esto no es nuevo para el Partido Socialista. Ya sabemos lo que le gusta el año antes de unas elecciones intentar mover el árbol, por cuestiones meramente personalistas y partidistas. Pero en esta ocasión yo creo que se ha ido demasiado largo. Segundo, fue el Partido Popular el único partido que salió a dar la cara y a anunciar las medidas, tanto administrativas como judiciales, evidentemente de la mano con el Grupo Ciudadanos, como no puede ser de otra manera, y decir que usaríamos todas las medidas democráticas a nuestro alcance para parar esta moción porque teníamos argumentos jurídicos que creíamos suficientemente de peso que se nos podían tener en cuenta. Hoy aporto el escrito, con fecha 8 de marzo, por el que nos adherimos al escrito a su señoría en el contencioso administrativo, por el que se ha tenido ahora el auto. Nosotros, el Partido Popular, nos adherimos al escrito de Ciudadanos, evidentemente porque presentar dos escritos para la misma causa tiene poco sentido. Pero además el escrito que va a la secretaría está firmado también por los dos grupos municipales, por los dos representantes del grupo municipales. Y aquí entra la otra parte que me parece muy grave. Las palabras que ayer se advirtieron en rueda de prensa por el Partido Socialista hacia el secretario general del Ayuntamiento me parecen fuera de lugar y que exijo un respeto y una disculpa hacia poner en cuestión el trabajo de un servidor público. En sus siglas está la palabra obrero. Espero que hagan honor a las mismas. Me parece injusto e injustificado las palabras gruesas que se han tenido hacia un trabajador público del Ayuntamiento de Linares. El Partido Popular y Ciudadanos siempre han sido tremendamente respetuosos, y lo hemos dicho, con cualquier decisión que se fuera a tomar. Y me parece que es totalmente injustificado. Y, por último, en el fondo de la cuestión del asunto de las medidas cautelares. Dentro de la prudencia que el Partido Popular ha tenido y va a seguir teniendo al respecto, quiero recordar primero que el fondo de la cuestión tendrá que ser resuelto por su señoría en el contencioso administrativo y que la pataleta del Partido Socialista de ayer, donde la tiene que orquestar o argumentar, es presentando su recurso partido, por lo cual le han dado quince días ante el Tribunal Superior de Justicia en Granada. No vamos a entrar mucho en el fondo de la cuestión, precisamente porque este partido sí respeta profundamente la independencia judicial y respeta a los servidores públicos, tanto si son jurídicos como si son administrativos en el Ayuntamiento de Linares. Por tanto, no vamos a hacer ninguna consideración que pueda afectar al devenir de los mismos, como ya hicimos en la rueda de prensa del pasado 4 de marzo. Solo decir que hay dos motivos por los cuales el auto, basado en un informe del secretario general que es contundente, claro y nítido, en los que se basa el auto de su señoría para tomar las medidas cautelares para que hoy no estemos celebrando ese pleno. Hay dos supuestas causas de incompatibilidad sobre dos concejales del Partido Socialista. Y ahora tendrá que ser el Partido Socialista quien, si lo obtiene bien, pues haga un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia y demuestre y de las explicaciones de lo que su señoría ha relatado. Porque ya no es el Partido Popular, ya no es Ciudadanos. No, no. Su señoría ha marcado un auto y en ese auto ha dicho que hay dos supuestas situaciones de incompatibilidad por las cuales dice que el pleno no se puede llevar a afecto porque hay que entrar en el fondo de la cuestión, pero que sí que hay motivos suficientes como para estudiarlas minuciosamente. Por tanto, hay argumentos jurídicos como esgrimía el Partido Popular. Y ahora será el Partido Socialista el que tenga que ir a esa defensa. El Partido Popular va a seguir en la defensa de los intereses de la ciudad de Linares, en el interés general de los linarenses. La instrucción que yo he dado desde que empezó el primer día, desde el primer día que la moción o la supuesta moción por entonces sobrevolaba el Ayuntamiento de Linares, la instrucción que yo he dado a mis concejales y a mi partido fue primero Linares, segundo Linares y tercero Linares y por último mi partido. Yo creo que si esos argumentos los hubieran escrito el resto de partidos no estaríamos hoy aquí. Para lo cual quiero hoy dar públicamente las gracias a mi partido de Linares, desde los concejales, la presidenta, mi diputada y a toda mi dirección provincial. Que han mantenido el respeto hacia todos los grupos políticos, el respeto hacia la independencia judicial y el respeto hacia los trabajadores del Ayuntamiento de Linares. Por tanto, y finalizo ya, decir que el Partido Popular va a seguir en la defensa del fondo de la cuestión, porque su señoría tendrá que pronunciarse al respecto. Que si el Partido Socialista no está de acuerdo, en lugar de hacer el bochorno del ridículo que hicieron ayer en su rueda de prensa, que recurran, que es donde tienen que hacerlo. Igual que el Partido Popular de forma seria, junto con Ciudadanos, recurrió a lo contencioso y a la parte administrativa en el Ayuntamiento, porque entendía que había razones argumentales, jurídicas y administrativas suficientes para que esto que ha ocurrido ocurriera. Y desde la máxima prudencia, porque hay que entrar en el fondo de la cuestión todavía, nos vamos a mantener aquí de forma respetuosa, incluso con los partidos de la oposición, porque merece todo el mundo nuestro máximo respeto. Y termino diciendo que espero que no el señor Perales, que no el señor Palacios, que no, que no, que espero que el señor Reyes se disculpe y lo haga públicamente. Porque poner en tela de juicio desde el Partido Socialista, poner en tela de juicio un partido que aspira a gobernar una ciudad, poner en tela de juicio la independencia judicial y poder acusar aquí a una delegada territorial de la Junta de Andalucía nos parece gravísimo. Pero, además, poner en cuestión cómo puso el trabajo del funcionario, del secretario general del Ayuntamiento de Linares, que si ellos escogiesen la alcaldía sería su secretario, me parece, fuera de todo lugar. Por tanto, lo que tiene que hacer el señor Reyes es salir a pedir disculpas públicas y tomar una decisión. Si no están de acuerdo con la misma, que recurran. Y si no, que se retinen. Pero que no vuelvan a poner nunca más en cuestión. En esta ciudad, ni la independencia judicial, ni ninguna otra, ni el trabajo, independiente de un servidor público como es el secretario general. El día 8 es cuando se abre procedimiento, se enumera procedimiento y jurídicamente es cuando uno ya puede adherirse. Nosotros teníamos dos opciones. O hacer la guerra por nuestra cuenta, que siempre he dicho que no era nuestra intención, o ir conjuntamente, como siempre ha sido nuestra intención, por una parte y por otra. Ellos presentan el… Bueno, primeramente, el recurso al Ayuntamiento se presenta conjuntamente el mismo día y el recurso, evidentemente, al juzgado de lo contencioso lo presenta Ciudadanos primero y, en el momento en que se abren expedientes, se abren dirigencias, se abren números, nosotros automáticamente, en ese mismo momento, nos adherimos a la propia demanda, en las mismas circunstancias y en los mismos argumentos, porque son comunes e inherentes a los dos. No es una cuestión de quién llega primero, es una cuestión de fondo. Y en la cuestión de fondo siempre hemos dicho que íbamos de la mano, con la máxima lealtad. Nosotros podíamos haber hecho la guerra por nuestra cuenta y haberla hecho primero. Sin embargo, entendemos que el Ayuntamiento lo gobierna un alcalde de Ciudadanos y, dentro de esa lealtad, nos hemos movido. Pero aquí el único partido que ha estado poniendo el interés general de sus ciudadanos, siempre desde el minuto hemos sido nosotros, y el único partido que salió a dar la cara y a decir a los ciudadanos de Linares que nosotros íbamos a dar un paso al frente, antes de todo, fue el Partido Popular. Pero, desde luego, insisto, con la máxima lealtad a nuestro equipo, a nuestro socio de Gobierno. Se refirió, de los dos concejales que menciona el auto, ya se refirió a la situación completamente de uno, de Daniel Campos. Pero, ¿qué opina del otro concejal que se pica sobre lo que se relaciona? Bueno, el auto menciona esta cuestión. Yo creo que esto es una cuestión que ahora el Partido Socialista debe entrar en defensa. No debe ser yo el que meta más leña al fuego. Además, es una cuestión que nosotros tuvimos conocimiento cuando nos llegó el auto. Por cierto, el auto nos llegó ayer, ¿eh? Que también he escuchado por ahí cada cosa. El auto nos llegó ayer. No verá usted ningún pronunciamiento público de ningún cargo público del Partido Popular hasta ayer jueves. Yo mismo me pronuncié ayer jueves. Es más, yo mismo mandé el comunicado y me pronuncié en redes sociales ayer jueves. Hasta entonces no ha habido ni un solo pronunciamiento, ni una sola indirecta, ni nada de nada. Es decir, es que el desnortamiento ha sido brutal por parte del PSOE. Por tanto, nosotros ahí lo que vamos a decir es respeto y prudencia a lo que ha dicho su señoría. El que ahora tiene que salir a dar explicaciones de lo que se dice es el Partido Socialista. Porque si se dijera alguna cuestión sobre algún concejal del Partido Popular, yo las daría hoy. Pero es que no compete a mí darlas. Compete al Partido Socialista. Ayer creo que dio una rueda de prensa y yo no le escuché ninguna explicación al respecto. No sé ustedes, pero yo no le escuché ninguna. Pues qué ocasión más bonita para que cuando salga el señor Reyes a pedir disculpas se le pueda interpelar sobre esta cuestión y a ver qué tiene que decir. Totalmente. Hay por ahí una ley no escrita que dice que cuando ya a uno le queda un año o menos de un año para unos comicios no tiene mucho sentido por los propios plazos administrativos montar una moción. Parece ser que el nerviosismo también que ayer pudimos ver en el Partido Socialista, en la rueda de prensa, pues también obedece a que están perdiendo tiempo. Un tiempo que ellos considerarán, entiendo, que es importante. Desde luego los plazos son muy claros. Serán 15 días para hacer el recurso si es que lo tienen bien. Bueno, el TSJ de Granada tendrá que tomar una decisión sobre, si presentan recursos, sobre estas medidas cautelares. Entre si entre no, el jugador de lo contencioso de Jaén tendrá que entrar en el fondo del asunto. Una medida cautelar es una medida provisional. Veremos a ver qué ocurre. Pero sí que, desde luego, el auto parece bastante contundente en algunas cuestiones. Tira la sensación de que pone el kilómetro cero. Y esto es importante. Entonces, ahora los plazos son claros. Hay 15 días para que el Partido Socialista, si lo estima conveniente, formule el recurso y formule los argumentos que crea conveniente ante el TSJ de Granada. Veremos a ver si lo hace o no lo hace. A ver, es verdad, cuidado, no confundamos los términos. Es verdad que uno puede presentar una moción cuando uno quiera, incluso faltando seis meses. Pero es verdad que aquí hay una cuestión de fondo. Así hay una ley que dice que los mismos firmantes de una moción de censura, si se anulara la misma, no podrían ir a esa misma moción si que pase un año de tiempo, un periodo de tiempo de un año, una anualidad. Pero ahora mismo su señoría ha tomado unas medidas cautelares. No ha entrado en el fondo de la cuestión. Entonces, ahora mismo lo que se ha quedado sin efecto es el pleno que hoy se iba a producir. Ahora bien, veremos a ver qué ocurre. Si se produce la firmeza de lo que se esgrime, hay sentencia ya de lo que se esgrime, pues entonces, evidentemente, esa moción quedaría sin efecto y parece ser que no tendríamos que ir a un año. Habrá que ver. No, no. La moción tal y como la conocemos queda ahora mismo en suspenso, en stand-by. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay unas medidas cautelares que dicen que los plazos que se tenían que haber celebrado ya no se van a celebrar. Por tanto, lo que dice su señoría en palabras castellanas es quieto los caballos. Quieto los caballos. Ya hoy no hay pleno, por tanto, hoy ya no hay moción, por tanto, hoy ya no hay, o sí o no, cambio de gobierno. Hoy se mantiene el mismo gobierno que viene. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que su señoría, primeramente, tiene que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión de lo que en el auto ha dicho que ve para poner medidas cautelares. Por lo tanto, si cae tomate, habrá que ver hasta dónde y, por otro lado, habrá que ver si ahora el PSOE está o no de acuerdo con esas medidas cautelares para lo que tiene 15 días y formular un recurso ante el TSJ. Por tanto, ahora mismo la moción tal y como la conocemos está en pausa, en pausa total, hasta que veamos qué pasa con lo que diga su señoría en el fondo de la cuestión. Ahora puede que de las medidas cautelares que su señoría ha entendido que se han tomado, pues pueda efectivamente hacerlas firmes en sentencia o en auto. Entonces, pues no hay ningún problema. Todavía sí que es verdad que quedaría anulada. Hasta entonces queda en pausa, queda en suspenso. Bueno, el presupuesto del ejercicio anterior también fue rechazado y estamos trabajando con un presupuesto prorrogado. Seguiríamos trabajando con un presupuesto prorrogado donde quiero aprovechar su pregunta y se le agradezco un montón para recordar que no han sido óbice esos presupuestos prorrogados para que, por ejemplo, de la mano con la Junta de Andalucía se anunciaran los 11 millones a linarejos. Tampoco para que las empresas vengan a interesarse por linares. Tampoco para el parque de Santana. Tampoco para la cesión de los terrenos. Yo creo que la ciudad se encuentra en un montón de situaciones, pero desde luego la única que yo no veo es la del inmovilismo o la paralización. Hoy, mis concejales, después de esto, se van a ir a un acto. Unos, otros van a ir a trabajar a despachar. Otros irán a otras situaciones. El fin de semana es lo mismo. El lunes es igual, el martes es igual, el miércoles es igual. No estamos a seguir trabajando. El ayuntamiento en absoluto está en parálisis. Ese argumento que supuestamente grime el Partido Socialista, yo lo he hecho abajo solo dándole un vistazo a cómo está la ciudad en cuanto a la reactivación. Es verdad que, evidentemente, todo tiene sus plazos, pero una reactivación económica que sí que estamos viendo ahí fuera. En primer lugar, en la primera cuestión que me plantea, yo no veo tan sencillo ese argumento de que, dimitiendo estos dos concejales, suman once, metemos dos nuevos y nos vamos a trece. Para empezar, una baja o dimisión, llámelo usted como quiera, de dos concejales nunca tiene efecto tácito hasta que no hay un pleno en el ayuntamiento. Por tanto, empezaríamos otro plazo administrativo nuevo, con otro pleno nuevo. En fin, esto empezaríamos a gastar plazos. Eso primero. Segundo, la ley ahí es interpretativa, porque la ley dice que las mismas personas que presentan una moción no podrían volver a presentarla. Cambiando dos y dejando las mismas once, ¿eso ya no es lo mismo? Bueno, pues para mí es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque siguen necesitando de las mismas once firmas anteriores. Por tanto, ahí habría una causa otra vez argumental que yo esgrimiría y que, por supuesto, me encontraría otra vez enfrente, a nivel administrativo y sin menester judicial. Por tanto, eso, por la parte nuestra, aclarado. Segundo, datos socioeconómicos. Yo no sé cuántas empresas y cuán velozmente se movía el ayuntamiento de Linares hasta que este equipo de Gobierno entró en el 2019, pero le voy a contar solo un ejemplo. Es difícil que se instalaran empresas cuando no había un suelo donde poder instalarse o limitación de suelo. En el pleno del Ayuntamiento de Linares varias veces ha ido la petición de la cesión de los terrenos del parque. Y esa petición de cesión ha sido incluso aprobada por unanimidad en distintos plenos, cuando se gobernaba el PSOE en el ámbito municipal y el PSOE en el ámbito autonómico. Y, oiga, eso no ocurría. Y ha ocurrido ahora, con un Gobierno del cambio en el Ayuntamiento y con un Gobierno del cambio en la comunidad autónoma. El ramal. Por todos es sabido el potencial que tiene Linares para ser clave en las empresas directas, indirectas e inducidas con el tema ferroviario. Pero es que siempre era el mismo argumento excrimido por parte de las empresas para instalarse. El ramal y la playa de vías. ¿A qué estaban esperando los anteriores gobiernos? Pues esto también es una realidad con este Gobierno en este periodo legislativo. No voy a empezar a nombrar aquí empresas que todos ustedes conocen, porque son siempre los mismos argumentos. Pero, evidentemente, las empresas se están instalando. Además, empresas de una relativa cualificación. Con lo cual, es un empleo estable y de calidad. Un empleo que, en teoría, es duradero. Por tanto, un empleo que redundará de forma más directa en la ciudad. Yo creo que eso lo estamos viendo. Yo creo que eso lo estamos viendo. Yo, los argumentos que cremía el Partido Socialista, oía muchas cosas de parques y de jardines. Pero que, de verdad, que de reactivación económica, argumentos sólidos no he oído ninguno. Como entremos a los parques y jardines, solamente en Sevilla me quedo aquí toda tarde, en el estado de abandono. Es decir, claro que es importante tener bien los parques y jardines. Que un tobogán se rompa y hay que arreglarlos. Estamos todos de acuerdo. Pero, mientras se arregla un tobogán, también es importante dar una empresa que entregue a 50 puestos de trabajo. Y en eso sí he visto yo movimiento en este equipo de Gobierno. Y, por último, su tercera cuestión, el tema de que los ayuntamientos otras mociones de censura. Lo que es un argumento de coherencia para el contrario, también lo es para mí. El Partido Popular, a falta de un año, no ve conveniente hacer ninguna moción de censura en ningún otro ayuntamiento. La última moción de censura que nosotros preparamos fue a falta de año y medio. Fue el pasado diciembre, en la ciudad de Bejijar, en el pueblo de Bejijar. Y ahí sí que había un inmobilismo. Ahí es que había barbaridades. Barbaridades como que un pleno, en minoría, entre dos socios de Gobierno, no sacaron una iniciativa a la tarde anterior y se hicieron pleno al día o a los dos días siguientes, a las ocho de la mañana, casi sin avisar, a primera hora, para que los concejales que estuvieran trabajando no pudieran asistir a la misma y, así, con los cinco concejales en minoría, salir a la iniciativa que les daba la gana. Esa deslealtad institucional no la han visto ustedes en el ambiente de Linares. Gobernando con 13, gobernando con 10, si gobernara yo solo. Ante todo, lealtad democrática. Y cuando una ciudad está paralizada, o un pueblo está paralizado, como lo estaba Bejijar, cuando el pueblo estaba socialmente reclamando un cambio, cuando su propio socio de Gobierno entra en Gobierno con el partido de la moción, porque aquí hay un partido que ha dicho que no entraba, que se quedaba en la oposición, incluso en la moción de censura. Con lo cual, cinco del PP y cinco de Ciudadanos me suman diez, pero es que ocho del PSOE y dos de Izquierda Unida me siguen sumando diez. ¿Cómo era aquello de que los plenos en minoría para los presupuestos? Pues seguimos estando diez, porque Silo ha dicho que en cualquier circunstancia se queda en la oposición. No hay argumentos, no los hay. Y, además, ahora hay unas medidas cautelares. Por lo tanto, muchas explicaciones tiene que dar el señor Reyes, creo yo.